Aprobadas las facultades delegadas, que es el primer punto y uno de los más importantes, esto le va a permitir a Milley, si se quiere, hacer algún tipo de reforma sin pasar por el Congreso. Con lo cual, ¿hasta qué punto será útil toda esta discusión? Teniendo en cuenta que si hay algo que ha hecho Milley en estos seis meses, es seguir apostando fuerte, digamos. Con lo cual, esta herramienta de facultades delegadas, que tendrá por un año el Presidente, declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética, y le va a permitir a Milley contar hasta mediados del 20 a 25 con facultades que normalmente le corresponden al Poder Legislativo. Es decir, que el propio Presidente va a poder legislar en esta materia sin que el Congreso intervenga. ¿Tiene algún tipo de limitaciones estas facultades delegadas? En principio se le dio solamente por un año. Pero bueno, en un año se pueden hacer muchísimas cosas. El segundo punto tiene que ver con el RIGI. El RIGI. El régimen de inversiones, de incentivo a las grandes inversiones, que también generó muchísima polémica. El Gobierno le ha dado muchísimos beneficios impositivos a doneros y cambiarios durante 30 años, además de estabilidad normativa y protección contra algunas herramientas que pueda querer ejercer el Estado, para proyectos que superan los 200 millones de dólares con el fin de fomentar las inversiones. Está orientado a sectores considerados estratégicos, minería, energía, agro, infraestructura. Los proyectos acogidos por el RIGI pueden recibir exenciones o reducciones impositivas y facilidades administrativas. El Gobierno considera que esta es su gran herramienta para que ingresen dólares al país. Los sectores más críticos de la oposición y de los sectores económicos, empresarios, gremiales, afirman que les dará una ventaja muy importante a las grandes empresas, en particular a las multinacionales, y que perjudicará a las pequeñas y medianas empresas argentinas que hoy generan el 70% del empleo. El RIGI, dice quienes se oponen, llevará a la explotación de los recursos naturales argentinos a manos de empresas extranjeras, generando una economía extractivista que dejará muy poco en el desarrollo económico de la Argentina. Dos posturas a favor del Gobierno, la oposición poniendo reparos, pero en este marco estaría aprobado también el segundo punto. El tercero tiene que ver con las privatizaciones. Ahí está. Otro tema de discutido. Privatizaciones. Exactamente. El Gobierno para que esta ley se aprobara hizo cambios en el RIGI y en el tema de las privatizaciones. Fue sacando las empresas que iba a privatizar. La ley base permitirá al Gobierno poner en venta a algunas empresas del Estado, sin embargo no serán todas las compañías del sector público, como proponía el proyecto original que presentó mi ley. Cerca de 40 empresas que quedaban sujetas a privatización en la propuesta inicial, ahora quedan solamente dos a privatizar. Intercargo, que presta servicios en los aeropuertos, y Energía Argentina, que es en Arsa, que tiene que ver con... O sea que Aerolíneas Argentinas, el Correo, todo eso no se privatiza. Yacimiento Petrolífero Fiscales, la Petroleria Estatal, YPF, la Línea Aérea de Bandera, Aerolíneas Argentinas, los medios públicos, radio y televisión argentina, no se privatizan. Y en otros casos se va a buscar la concesión, aguas y saneamientos argentinos, trenes del grano carga y logística. Es decir, en ese punto se va a permitir incorporar capital privado y se harán concesiones. Esto hay que ver qué pasa en diputados, ¿no? Hay que ser redundante, pero ahora vuelve a diputados y puede ser que esto pueda volver a cambiar. Y el cuarto punto, que también nos impacta directamente... Sí, a todo trabajador. Exactamente. La reforma laboral, que la ley base contiene varios artículos que buscan modernizar, para el gobierno es modernizar el régimen laboral e incentivar el crecimiento del empleo formal. La norma para el gobierno ofrece beneficios para que los empleadores blanqueen puestos de trabajo. Hay que recordar que la economía argentina tiene un gran sector en la informalidad, cuenta propista, monotributista, trabajo precario, trabajo negro. Un gran porcentaje, que creo que ronda el 40%, está por fuera del mercado formal del trabajo. Supuestamente el gobierno dice que esta ley va a resolver ese problema. Lo cierto es que muchas veces en otras situaciones se han aplicado estas reformas laborales y lo que ha sucedido es que en realidad no se resolvió el problema, sino que lo agravó. Particularmente esto dice el Centro de Investigación e Información de la Central de Trabajadores Argentinos, que al reducirse el costo de incumplir la ley, se va a incentivar precisamente, se va a desincentivar el cumplimiento de efectivo. Porque una de las reformas hace que quien tenga trabajadores en negro no pague multa. Con lo cual va a ser lo mismo tener trabajadores en negro que trabajadores en blanco. Se crea una nueva figura laboral, el trabajador independiente con colaboradores que permite a un empleador contratar hasta 5 personas bajo la categoría de monotributista. Una pequeña empresa podrá tener... No tiene necesidad de blanquearlo. Exactamente. Podrán ser considerados monotributistas y estarán dentro del régimen laboral. Para el gobierno es una apuesta muy fuerte porque desde la perspectiva del gobierno se le permitirá a las pequeñas y medianas empresas contratar y a las grandes empresas contratar personal sin que, entre comillas, tengan un alto costo y que pongan en riesgo un futuro conflicto laboral. La situación particularmente de las pequeñas y medianas empresas que no tienen una economía tan desarrollada como una gran empresa que puede enfrentar algún conflicto laboral. Entonces, estos son los cuatro puntos, volvemos a decir, que se reformaron en el Senado para que estuvieran los 36 votos que empataron a la oposición y que permitiera que la ley salga con el voto de la vicepresidenta.